Mueves de regalos y es que Jack Sparrow regresó este verano con la cinta Piratas del Caribe que recaudó alrededor del mundo 700 millones de dólares y para celebrarlo vamos a regalar Blu-rays de la cinta para que la conserven por siempre. Para ganarlos deben seguir a mi querida Kim Arming Gold y decir, estoy empezando a seguir y quiero esta película. Todos los nuevos seguidores que quieran esta película, entonces tienen que decirle, Kim, te acabo de conocer, quiero esta película. El Blu-ray, es un Blu-ray, es una... ¿Cómo decidimos a quién? ¿Cuántos son? Todos los que lleguen, tenemos muchos. ¡Corran, corran! Por supuesto que tenemos muchísimos para ti aquí. Entonces, empiecen a seguir aquí, arroba, ¿cuál es tu cuenta? Arroba Kim Arming Gold. Ahí está, ahí lo tienen todo. Empiecen a seguirla y vamos a tener Blu-rays de Piratas del Caribe, La Venganza es al azar. Y bueno, vámonos a otra noticia y es que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!